Hola, soy Paul McKenna, científico de la conducta, escritor e hipnoterapeuta. A lo largo de 30 años, he trabajado con muchas personas de diferentes contextos, desde triunfadores hasta personas con muchas dificultades. Si pudiera ayudar a la gente a hacer solo un cambio en su vida, sería que pudiera controlar su estrés, que fuera capaz de relajarse profundamente cuando le fuera necesario, porque de esa manera no solo mejoraría su salud, sino también su calidad de vida. Los datos son contundentes, más de 50% de las consultas médicas se debe al estrés. Vivimos en una sociedad vertiginosa y muy exigente, así que es bueno estar preparado para lo que podría salir mal y poder solucionarlo. Pero cuando no dejas de pensar en catástrofes, sometes a tu cuerpo a estrés innecesario. Mark Twain dijo, he pasado por cosas terribles en mi vida y algunas de verdad sucedieron. El sistema nervioso humano no diferencia una experiencia real de una experiencia vivida imaginada, así que al imaginar vívidamente una y otra vez todo lo que podría salir mal, nos estamos poniendo en modo de lucha o huida sin necesidad. Una persona estresada llena de preocupación su mente y su cuerpo, de tensión. Afecta su desempeño en el trabajo, en sus relaciones y en su vida. Hay quienes han estado estresados por tanto tiempo que no se dan cuenta cuán buena puede ser su vida sin estrés. Por desgracia, a menudo hace falta una señal de alerta como una ruptura amorosa, la pérdida de un trabajo o una enfermedad física para tomar conciencia del nivel de estrés. Los psicólogos llaman estrés acumulado al efecto acumulado de adaptarse a situaciones incómodas y es muy probable que lo estés experimentando en este momento a menos que tengas la habilidad de relajarte profundamente cuando tú quieras. Si no se controla, puede reflejarse en el cuerpo como irritabilidad, pérdida del humor, dolores de cabeza, torpeza y a largo plazo depresión. Por lo tanto, mi misión es ayudarte a controlar tu estrés y usar tu cuerpo para lo que está diseñado, relajarse cuando tú quieras. La hipnoterapia es una de las técnicas más poderosas en el mundo para ayudar a cambiar conductas. Como hipnoterapeuta con 30 años de experiencia, te ayudaré a entrar en estados profundos de felicidad y calma para acceder a recursos adecuados cuando lo necesites, ser creativo a la hora de resolver problemas y ser más resiliente de lo que jamás soñaste. En este desafío, instruiré tu mente y tu cuerpo para que se relajen profundamente, puedas solucionar problemas y tengas una perspectiva de la vida donde en vez de ver amenazas, veas oportunidades para que cuando suceda algo, en vez de reaccionar, elijas responder y te vuelvas más poderoso, centrado, creativo y resiliente. La felicidad es un evento neuroquímico, así que instruiré tu inconsciente para crear ecuaciones de felicidad en términos de neuroquímica. Así te sentirás bien la mayoría del tiempo sin ninguna razón especial fuera de que hemos programado a tu mente para que lo haga. Al final de este desafío, tendrás más control sobre tus pensamientos y sentimientos. Habrás cambiado tu respuesta al estrés. Podrás relajarte profundamente cuando lo desees. Te sentirás bien sin una razón especial. Serás resiliente y creativo al solucionar problemas. Tu salud mejorará, dormirás mejor y tendrás una vida más feliz. Tomó muchos años construir este programa. Su belleza está en su simplicidad. Solo necesitas unos minutos al día. Trabajaré con tu mente, pero también te enseñaré, porque creo que si le das un pescado a un hombre, come ese día, pero si le enseñas a pescar, comerá todos los días. Te guiaré cada día durante tres semanas. La semana 1 abordará la reactivación del mecanismo natural de control de estrés del cuerpo y técnicas para cambiar al instante tu estado de ánimo. En la semana 2 cambiarás tu percepción para que tengas más control y veas retos y oportunidades en vez de amenazas por doquier. En la semana 3 aprenderás a reintegrar las técnicas y percepciones para que tu estilo de vida sea más sano y feliz. La lucidez relajada se convertirá en tu configuración predeterminada. No tienes que decidirte ahora. Mindvalley tiene una garantía para probar el programa o devolverte tu dinero si no quedas satisfecho. Me encantaría que me acompañaras en este desafío para una vida más sana y feliz. Para un tú más positivo y exitoso. Aprende. Ciencias. Pienso. 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 Gracias.